¿Qué es el tratamiento con fibroblastos? Bueno, hay un tratamiento con fibroblastos que tiene aparte ácido hialurónico. Hay ciertas áreas de la cara que debemos inyectar nada más puros fibroblastos. O sea, fibroblastos puros. Y hay otras áreas, por ejemplo, los surcos aquí al lado de la nariz o estos al lado de la boca, que se pueden mezclar con ácido hialurónico y fibroblastos para producir un efecto de relleno inmediato. Ese relleno, que es ácido hialurónico, que es una sustancia que se aplica en la dermis, o en la parte profunda de la dermis, es para dar un relleno más o menos de unos nueve meses de duración. Y con el efecto combinado de los fibroblastos, bueno, vamos a tener un mejor aspecto de la piel, más el volumen. Gracias. 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 Gracias.